Esta iniciativa está motivada por la necesidad y pertinencia de que las escuelas normales cuiden o cuenten con la personalidad jurídica y patrimonio propio, ya que actualmente no pueden elaborar su propia currícula, planes o programas educativos o presupuesto anual. Hasta la fecha, todos estos aspectos están normados por la Ley General de Educación y por la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, sin otorgarle a las escuelas normales autonomía técnica, operativa, presupuestal, de decisión y gestión, lo cual las tiene sumidas en el abandono, sin recursos suficientes y sobre todo en desventaja con otras IES. Por todo ello, es que hoy subo a tribuna para aclamar justicia, dotando a las escuelas normales de andamiaje jurídico y de una estructura orgánica e infraestructura que les garantice capacidad de gestión académica, presupuestal y administrativa con apego a la legalidad. Presenta esta iniciativa que considera 10 capítulos y 46 artículos a lo largo de los cuales se establece un sistema de calidad para la formación de los docentes de Quintana Roo, integrado por las escuelas normales públicas y los centros regionales de educación normal públicos y privados. Al interior del sistema, se contará con una academia estatal, encargada de que los docentes participen en programas de capacitación y con una junta directiva como su máxima autoridad, la cual se integrará a su vez con un titular y diferentes unidades administrativas. Pido a los diputados integrantes de esta honorable decimosexta legislatura, me ayuden con su voto para aprobar esta iniciativa que permitirá sin duda contar con un sistema estatal que coordinará las escuelas normales en el presupuesto de ofrecer una educación a los docentes en formación que privilegiará la docencia, la investigación y difusión y extensión educativa con calidad. Solicito den atención a esta solicitud a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, al diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, a la diputada Reina Aralí Durán Ovando, a la diputada Uterpe Alicia Gutiérrez Balacís y a la diputada Teresa Tenea Gómez Ricalde, pudieran analizar bien esta iniciativa, esta propuesta. Los maestros normalistas, docentes que trabajan en la formación de otros docentes, se los agradecerán. Muchas gracias.